Sí, sí, se dice toda arqueadita solamente. Sí, ella viene de ojo, muy luego. Ahí está la ropa de cosas. ¿Qué está la ropa de cosas? Yo nunca vi un bebé con ropa así. Sí. Qué grandota para acá en la panza, para acá en la panza así. Sí, no. Estos dobladitos, abrastrados. No, no, no. Por eso nací. Y ahora quiero comer, comer. Tengo hambre. Sí, ya abrí los botitos, ya abrí los botitos. A ver si le puede poner ahí a la panza para que la vea. No, ahí no. No, acá no.